¡Suscríbete! El cuerpo ya lo rompe, rompe, rompe ¡kgعت! ¡Ointoparius! Rompete, rompe, rompe ¡Wreck It Damn! Rompete, rompe εν 76 Rompete, rompe, rompe ¡Wreck It Damn! ¡Bien! Anda empty No se limita a la hora de romper su whoo Con Perez su mouth caliente que su raido Entrai a ver si tiene la NYU tal in ko, tal in ko, tal in ko Tiempo Tiempo, llegó el momento, baby, defender el control Rájame ese cuerpo, no escuchaste bistro Súbe, ese te enfeas, le tocame el movimiento Lento, let, we out Rump, 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 req, yad Rump, 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 ese cuerpo, yad Rump, 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 req, yad Rump, rump, req, yad Rump, 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 rump Rump, 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 req, yad Andres, andres, andres Quintero, andres, andres Voy Chilita el kilo, that's right Buscando una gaza que trae Me da cuenta todo eso que trae Yo a un baby, que la que hay Voy Chilita el kilo, that's right Buscando una gaza que trae Me da cuenta todo eso que trae Me da cuenta todo eso que trae Me da cuenta de que estés un mante No pa' das play, en el traje de Calzera Can't get out my way, no te lo venía ni un play No da pa' na, conmigo está fui to late Y que el swing se le juega pa' la antena Ma' cunti-ié, yo soy la pesadilla de todos los tri El acercató el cú... Conmigo no ve la guía pa' del interdini Clarice Grin, viña El del cuerpo y ya' lo Grin, viña Are you ready? Break it down Break it down Break it down Let's go Na 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 You know Oh, oh, en directo Oh, oh, Daddy Yankee, yo Coro Jeylan, Monserrati, DJ Urban Fish, ah, some fish Daddy Yankee, canta el record En directo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.